Otra vez, Boca Rubio Oye niña, preciosa, bonita, bebé No sé cómo mueves la cintura, quisiera hacerte otra vez Una es la noche, es mágica, bebé, acércate No te da esa mirada, que eres tú, me siento que ruso La locura, sabes que me erizas la piel, no sé qué hacer Pídeme, pídeme lo que quieras, que yo creo que yo te lo doy Ese cuerpo tan brutal, yo no quisiera tocar, mamá Pídeme, pídeme lo que quieras, que yo creo que yo te lo doy Ese cuerpo tan brutal, toma, dale, toma ya Oye, de nuevo, rompiendo esquemas Boca Rubio, la moda Esto es, abajo, fuego en la piel Con mi piel acercas, como tú loco Con tus movimientos, te pones nervioso Tú, llevas fuego en la piel Sigo dando un beso, pero te prometo Que por cada luna, sin ningún regreso Tú, llegas fuego en la piel Con mi piel acercas, como tú loco Con tus movimientos, te pones nervioso Tú, llevas fuego en la piel Sigo dando un beso, pero te prometo Que por cada luna, sin ningún regreso Tú, llegas fuego en la piel Pídeme, pídeme lo que quieras, que yo creo que yo te lo doy Ese cuerpo tan brutal, yo no quisiera tocar, mamá Pídeme, pídeme lo que quieras, que yo te, que yo te lo doy Ese cuerpo tan brutal, toma, dale, toma ya No sé cómo mueves la cintura Quisiera hacerte travesuras La noche es mágica, baby Acércate No te de esa mirada, que descubra Sigo que ruso la locura Sabes que me erizas la piel No sé qué hacer Con mi piel acercas, como tú loco Con tus movimientos, te pones nervioso Tú, llevas fuego en la piel Sigo dando un beso, pero te prometo Que por cada luna, sin ningún regreso Tú, llegas fuego en la piel Con mi piel acercas, como tú loco Con tus movimientos, te pones nervioso Tú, llevas fuego en la piel Sigo dando un beso, pero te prometo Que por cada luna, sin ningún regreso Tú llegas puerto en la piel